Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Acerca de este producto contenedor de reciclaje de 3 compartimentos de 15 litros para clasificar residuos. Accionamiento de tapas mediante pedales independientes. Incluye soft en cada una de las tapas además de unas cubetas extraíbles de forma independiente. Dimensiones, 60 centímetros largo x 34 y medio centímetros ancho x 49 centímetros alto. Fabricado en acero inoxidable y tapas de polipropileno negro. Este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas categorías.